Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Insuasti, soy el hermano superior aquí en la clínica de la ciudad de Manizales. Los estoy invitando cordialmente a la segunda jornada provincial de bioética a realizarse del 9 al 10 de noviembre en la ciudad de Bogotá, específicamente en la sede de la Universidad del Rosario. Recordemos que la bioética es supremamente importante para nosotros como orden hospitalaria, ya que ella nos permite de alguna u otra manera ofrecer y brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. También de igual manera recordarles que la bioética es un compromiso de todos.